Porque en esta ocasión, los diseños, pues, obviamente, son distintos. Yo creo que vamos a empezar por... ¡Este! ¡Tan-tán! ¡Amigos! Tehuanas en Oaxaca, por supuesto. Amigos, yo sé que han visto algunos de mis diseños ahí. Vean nada más. Vean nada más qué belleza. Voy a platicarles. Por supuesto, les pongo las imágenes, como siempre, ahí de fondo, para que ustedes lo vean con mayor detenimiento. Pero déjenme platicarles de Tehuanas, de este... Sobre todo este vestido que me encantó. Este vestido existe, amigos. Existe porque lo vi. Se lo vi al vestuario que tiene el ballet Folkórico Itandegui, con el que hice recientemente un trabajo. Y no, o sea, yo... O sea, sí, lo sé. Me encanta. O sea, es mi favorito este, la verdad. Se los juro que hay muchos. La verdad, todos son divinos. O sea, es increíble la destreza de todos los artesanos de Oaxaca, las bordadoras. Bueno, no, no, no. Es una cosa divina. Pero bueno, este vestido de flores pequeñitas me encantó divino. Tehuana, amigo. Este es agenda en verde. Por supuesto que no la pude... O sea, no quise hacerla en negro, porque ya saben que uso mucho el fondo negro, porque pues para que resaltara el fondo del vestido de la Tehuana, o el traje de la Tehuana, que es negro, ¿verdad? Pero vean. Ahí lo tienen ustedes para que lo observen. Por supuesto que en esta ocasión lo que hice fue ampliar más el dibujo, el rostro en sí. Por supuesto, respetando un poco más... Un poco el atuendo, obviamente, pero enfocándome más como del medio hacia arriba. Tenemos... En esta ocasión estoy aplicando lo que el año pasado no apliqué, que es la cristalería o los cristales estilo Swarovski, que en este caso, en esta ocasión, todo el vestido de Tehuana con cada una de las flores lleva un cristal de 3 milímetros, amigos. Sí, de verdad que es una cosa súper laboriosa. Súper laboriosa, no tienen ni idea, pero me encantó, valió la pena. Sí.